Me creo importante, ser la roga, pero me presento, yo soy el elemento que encaja en este cuento De maricadas, bienvenida si estás drogada, bienvenida si estás drogada Toma este papel, cómelo, ya no caiga al morro, que se desee de moro Todo fue una tela sin fondo, un tapao pero bien redondo ¿Cuál es la libertad en darse un borondo? Si hay trasfondo, ¿cómo cambiar un gobierno lodo? O entender que es el puto todo, ¿cómo crecer comprendiendo locos? Súmate a este viaje, compadre, ser feliz con tan poco Ando con mi skate, música y cero alboroto Sumergirme en este viaje es lo que yo adoro El mundo es hermoso, es colorido mi asombro Cada día escribiendo tanto para ocupar espacio Lo hago porque tengo, lo hago por necesidad Estoy a gusto que no da, yo soy alguien que en todo mira que le aporta La vida es así, todo es donado, hace cuanto no he patinado Son ratos pasados en otros lazos, invitados están los recuerdos buenos a tu lado Siete capas que definen mi pasado Dos ejes y unas ruedas que a donde quiera me han transportado Transitado está este poblado Todos buscando un buen apartamento amoblado Casa en un lugar exclusivo y desolado Con ambiente alusivo a lo que los mantiene parados Creo que la verdad Todos andamos drogados Creo que la verdad Todos andamos drogados Adiós бл Adiós Adiós Saint etos Quie P Quie Quie W